Ok, vamos a seguir. ¿Qué pasó? ¿Quieres volver a hacer la prueba? Realmente no. ¿Quieres volver a hacer lo mejor? No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con celda de represión. ¿Puedo ayudarte? Estuviste muy bien y volvemos a Sion. Quiero... ¿Cómo activo las cosas estas? Hay que darle la celda de energía a este pendejo, ¿cierto? ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara! Tú debes ser el ángel. Disculpa, ¿tendrías un minuto? ¿Qué sucede? Por lo general, no involucraría a alguien que no conozco con los Sentinelas, pero estoy preocupado por mis colegas y no puedo enviar un equipo de búsqueda. ¿Qué pasó? Como sabes, los Naitivas son criaturas impredecibles. Una nueva variante ni siquiera es un problema mientras podamos defendernos. Ahora apareció una variante muy particular en el Paramore, así que la hemos estado vigilando. Pero uno de mis equipos de exploración todavía no ha regresado a Sion. ¿Una nueva variante? Sí, es un monstruo formidable. Su cuello y sus hombros evolucionaron hasta convertirse en un arma. Te enviaré las coordenadas. Hay un depósito de petróleo abandonado en un rincón remoto del Paramore. El equipo de exploración estaba vigilando el área. Entonces, ¿quieres que busque a esos Sentinelas? Sí, gracias. Soy un pendejo. Mira, aquí tengo esto. ¡Mira, aquí tengo esto! ¡Prim! No puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Dónde está el depósito de la llanura de chatarra? ¿Sobrecargar el cerebro? Eso suena demasiado intenso para mí. ¿Dónde está el depósito? 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 Gracias. Ah, era de esperar. Mis ojos no me engañaron. Excelente trabajo, Adam. Lo dejo en tus manos de nuevo. Vamos al hipergenerador. Inyección de energía del segundo generador. Iniciando activación. Ahora es más luminoso. Sí, lo que hacemos es realmente valioso. Hablo con Orkard. Una vez más, gracia. Ahora es tu turno. Espera. Te dará una respuesta. Hay una instalación de aguas residuales y un cementerio de trenes en el antiguo centro. Detecto las frecuencias de un nativa alfa provenientes de Matriz 11. Matriz 11. Enviaré los datos del mapa al tetrápodo. Te servirá de guía en tu viaje hacia donde se encuentra el nativa alfa. Gracias por ayudarnos. Lo apreciamos mucho. Pero nada de esto se compara con todo lo que ustedes han hecho por Sion. Les deseo suerte. El pueblo parece distinto. Hay más gente. Veo más gente. Más letreros. Les dije. Lo que hicimos hasta ahora valió la pena. La verdad, dudo mucho que nos vuelvan a mirar con recelo. Me alegra oír eso. Ya me estaba poniendo nerviosa. Mientras yo voy al tetrápodo. Den un paseo y disfruten del nuevo paisaje. Necesito cambiar algo aquí. Solo se activa eso. Se abrieron lugares. Ángel, no tienes permitido usar el pasaje del exilio sin permiso. Aunque seas tú, no puedo darte un trato especial. Ni idea para que sea eso. No, 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 misión. Eres tú, Ángel. Dime, ¿qué hace un ángel en el último trago? ¿Viniste a escuchar una canción? Podría decirte lo mismo. Creí que estarías juntando a chatarra o haciendo negocios como los otros chatarreros. Sí. Eso es lo que estaría haciendo. Si mi compañero no hubiera metido la pata. Fue a la zona prohibida a buscar un tesoro que pueda ayudar a Sion y a la tienda. O eso dijo. Ese lugar es una guarida de demonios. Por eso hay tantos tesoros perdidos ahí. ¿Una guarida? Sí. Una cámara subterránea que retumba con los rugidos de los naitivas. Me acerqué a ese lugar para buscar a mi compañero. Pero huí como un cobarde. Después de eso no podía continuar viviendo como chatarrero. No puedo quedarme de brazos cruzados si hay naitivas ahí. Ayudaré. ¿Qué? ¿Por qué? No recibirás nada a cambio. Pero a caballo regalado. Solo quiero saber si Tommy está vivo. Lo único que tienes que hacer es encontrarlo. De acuerdo. Envíame la aplicación. Ok. ¿Qué? ¿Qué? Es que está buena, está bien buena ¿Puedo cambiarme con otro cabello? No te estaba pidiendo una disculpa, solo quería saber por qué dijiste eso ¿Qué es este lugar? Esta es mi tienda, la peluquería Güem Y yo soy Kassim, el peluquero ¿Peluquero? Peino a las personas para que se sientan mejor, con más confianza Tu pelo es hermoso, tiene mucho potencial Pero el potencial no se ve si está así Por eso dije que es aburrido ¿En serio? ¿Puedes hacer que mi pelo sea menos aburrido? Por supuesto Pero no tengo las herramientas necesarias ahora mismo Unos supuestos chatarreros me las robaron Y no puedo trabajar sin ellas Lo más probable es que las hayan desechado por ahí Son inútiles para ellos ¿Las desecharon? ¿Dónde? Ese tipo de cosas siempre terminan en el basural del páramo Está bien Iré a buscarlas A cambio Hazme un peinado Trato hecho Me faltan tres objetos Mis tijeras Un secador de pelo Y una plancha de pelo Entendido Te esperaré aquí, Ángel Bueno, nunca te olvidaré Es que sí Por aquí Ángel Guarda silencio Y sígueme ¿Qué ocurre? ¿Qué es todo esto? Te dije que guardara silencio y que me siguieras Voy a abrir una sana nava Bueno, me trajiste hasta aquí ¿Y ahora qué? Ey, tranquila Solo soy el mensajero Toma esto ¿Qué? Es una terminal El dispositivo está bloqueado con un código cuántico ¿Qué esperas que haga con esto? No me lo preguntes a mí, Ángel Solo me dijeron que te diera esta terminal portátil ¡Mucha suerte! ¡Espera! No puedo decirte nada más Buena suerte, Ángel Ah, volviste Agradezco mucho que pases siempre por mi descuidada tienda Me parece que estás exagerando un poco Ay, no Por favor, continúa A ver Dice Puedes entablar amistad con los comerciantes Si compras en sus tiendas con frecuencia A medida que tu afinidad con ellos aumente Tendrás más artículos a la venta Tu afinidad es suficientemente Uno de ellos podrás contarte sus secretos Voy a comprar las que yo quiera Voy a comprar las que yo quiera Adiós, Ángel Adiós, Kaya Adiós, Kaya ¿Qué pasa? Se llevaron a mi hermana Por favor, tienes que salvarla ¿Dónde están los saqueadores? Ahí En ese callejón Espera aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Ángel, ángel, ángel, ángel! Todo el mundo cree que eres un ángel Solo porque viniste de la colonia ¿Acaso no eres humana como nosotros? ¿Eh? ¿Por qué tenemos que escondernos de los naitivas Y buscar entre la basura para sobrevivir Y tú no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero... Ya sabes por qué, ¿no? ¿Cómo no saberlo? Son ángeles de verdad Existen muchos tesoros Pero ninguno se compara con los materiales de sus cuerpos Ni con un cuerpo tan sofisticado como el tuyo Ya sabrás a ti Gracias a ti Creo que haré feliz a más de uno con esto ¡Ja, ja, 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 ja! Eve, ¿estás bien? Mírame, ¿puedes hacerlo? ¿Adam? Son comerciantes del mercado negro No creí que se acercarían a las integrantes del Espatrón Aéreo. No puede ser. Jamás vi algo parecido. Es posible que los nativos no fueran el único problema de los humanos. Necesitamos llevarte al refugio y hacerte reparaciones. No tiene que ir. ¿A dónde me lloro? Alfa. Este dispositivo usa la resonancia casi imperceptible del núcleo alfa para rastrear su ubicación. No tiene un alcance súper largo, pero ya verás que te será de gran ayuda en ese lugar del que te habló Orcal. ¡Wow! ¡Muy bien! Estaré sin trabajo si sigues así. Creí que ya te habías quedado sin trabajo. No cosa insolente. Gracias por ayudarme siempre, Lili. Y una cosa más. ¿Podrías darte la vuelta? Le voy a dar una navegada. Sí, listo. ¿Qué has hecho, Lili? Modifique la distribución de energía de la celda corporal. ¿No sientes el cuerpo más ligero? ¿El salto doble? Algo se siente distinto. Si intentas saltar, te darás cuenta de la diferencia. Doble salto. Doble salto, ¿verdad? Un ángel de la muerte completado. ¿Qué tal? Bien. ¿Lista para salir? Matriz 11 es un complejo subterráneo. El perímetro de búsqueda es extenso, así que tienes que estar preparado. No, no estoy. Avísame cuando estés listo ahí. Estaré aquí. Un chico. Un chico. A ver. ¿Qué es esto en Serca? ¿Ah? ¿Ese ruido? ¿Qué se habrá roto? No puedes entrar sin permiso. La tienda está cerrada. Ah, Ángel, ¿qué haces aquí? Escuché unos ruidos. ¿Todo está bien? Ah, no me di cuenta. Lamento haberte molestado, Ángel. Como puedes ver, esta es mi tienda. Vendo toda clase de artículos. Pero no puedo seguir trabajando, ya no. ¿Por qué? Bueno, tenía un tesoro en esta tienda. Era como... mi ángel guardián. Hablo del Buda de pie bañado en bronce. Un tesoro antiguo y muy valioso. Pero Ari, mi hija se lo robó. Este objeto protege la tienda. Ella... ella sabe lo valioso que es. Apuesto a que quería venderlo en el mercado. Entiendo. Dime cómo puedo ayudarte. Gracias, Ángel. Si asustas a los chatarreros del mercado, ellos te dirán dónde están. ¿Asustarlos? Sí, Ángel. Tráeme mi Buda de pie bañado en bronce. Por favor, te lo suplico. Bien. Veré qué puedo hacer. No, 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 no. Quiero hacerlo del cabello. Hola, ¿cómo estás? Que la bendición de la Madresfera siempre esté contigo. Ah, eh... Sí. Encontrarte aquí debe ser la voluntad de la Madre. Escucho mis plegarias. Si descendiste a la Tierra en nombre de la Madresfera, bueno, sé que estarás dispuesta a escuchar mi petición. ¿Un pedido? Tengo un hermano. Es un buen hombre y es tan devoto como yo. O incluso más. Por desgracia, no pudo salir de Eidos 7 antes de que se hundiera. Eidos 7. Sería una tontería pensar que logró sobrevivir. Pero al menos me gustaría tener su libro de la fe. Era muy valioso para él. Para nosotros, ese libro vale más que nuestras propias vidas. Mi hermano trabajaba en una biblioteca de Eidos 7. Conociéndolo, seguramente se quedó ahí para protegerla. Hasta el final. ¿Qué? Por favor, recupera el libro de la fe de la biblioteca. Tiene un círculo dorado grabado en la tapa, así que no va a ser difícil encontrarlo. Está bien. Gracias. Y no te preocupes, la Madre te protegerá en tu camino. No te preocupes, la Madre te protegerá en tu camino. ¿Qué? ¿Ángel? ¡Ángel! Basta. No soy un ángel. Soy... una niña. Ángel, ese hombre tan amable que está ahí me dijo que te diera esto. ¿Qué es esto? No sé, pero yo cumplí con mi misión. Adiós. Pude ver al ángel de cerca. Qué extraño. Envió a una niña en lugar de venir a hablarme en persona. ¿Qué es este programa? Disculpame por ocultar mi identidad. Así, oí que es posible llegar a la parte inferior de Eidos 7 y los pétalos plaza debido a la inundación. Pues es imposible. Este es el programa de recuperación para controlar el dispositivo de la secundaria es roto. Úsalo para sacar el agua del centro comercial y investigar el depósito 77. Si te diriges ahí, entrará, entenderás por qué lo estoy pidiendo. Pétalos plaza. ¿Estará relacionado con el centro comercial inundado? No es un pedido muy específico. Parece una trampa. Podría ser. Lo vamos a saber cuando lleguemos ahí. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos un... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el agua del 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 agua ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la primera parte. ¡Gracias! 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 De vez en el otro lado... ...¡Gracias! ¡Gracias! 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 Oh, está acá Por allá de nuevo, ¿no? Por allá de nuevo, ¿no? ¿Qué? 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 y que vos quedes de lado what y 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 a ver si encuentro esto y 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 ya tengo energía y y voy a poner a hacer mejor esto fuera de cámara más y 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